Bodas de plata de sucesos argentinos. En nuestros archivos están vivos los grandes acontecimientos que jalonan las etapas de nuestros 25 años de vida. En 1941 fue un grato acontecimiento la visita a nuestro país del creador de los dibujos animados, Walt Disney. Corría el año 1941 en el rancho Los Estribos, en el partido de Moreno, Gran Buenos Aires. Allí se encuentra María Elvira Ponce Aguirre, esposa de Florencio Molina Campos. Desde hace unos días ella se encuentra sola. Su marido, el célebre pintor argentino, está de viaje. Suena el teléfono y del otro lado se escucha una voz con un español medio forzado que le anuncia la visita inesperada del mismísimo Walt Disney, el creador de Mickey Mouse que quería conocer al artista argentino. Ya para ese entonces, Molina Campos tenía una reputación internacional, aunque su gran oportunidad, la que lo llevaría a ser conocido en todo el país, fue cuando en 1930 comenzó a confeccionar los clásicos almanaques para alpargatas, vínculo que se mantuvo hasta 1941. Pero antes de 1941 ya había realizado varias exposiciones en el país y en el exterior. Como en París, con un éxito de ventas, había sido becado para hacer un curso de dibujo en Estados Unidos y publicó otros trabajos en revistas del extranjero. Elvira cuelga el teléfono. Mientras piensa en un encuentro mágico de dos de los más grandes ilustradores del planeta compartirían conocimiento y experiencias. Pero cuando Disney aterrizó en Argentina, Molina Campos se encontraba en Estados Unidos. Sin embargo, Disney no se privó de disfrutar de la compañía de Doña Elvira, a quien endulzó la oreja para que lograra firmar con Molina Campos, quien se convertiría en una pieza estratégica del proyecto que había llevado al patriarca de la globalización animada a estas tierras pampeanas. ¿Pero cuál era el motivo real por el cual Disney viajó a Latinoamérica? Había fines políticos y gremiales que obligaron al oriundo de Chicago a abandonar su país y sumergirse en un viaje por el sur. En su hogar, en los estudios de California, se llevaba a cabo una huelga de trabajadores debido a las grandes diferencias de salarios que había entre los animadores. Estaban en una etapa de producción final de Pinocho y Fantasía, mientras Dumbo daba sus primeros pasos. En ese entonces, Disney incluso hasta pensó y analizó la idea de abrir un estudio de producción en Argentina. En medio de este conflicto, en el que Disney no tenía un rol muy cercano a sus trabajadores, le llegó una invitación que ayudaría a calmar los ánimos con los dibujantes. ¿Por qué no realizas un viaje por Sudamérica? Le recomendaron. Así, se alejaría del conflicto, los ánimos se enfriarían y el acuerdo llegaría a ser posible. Walt Disney viajó a Sudamérica como parte de la misión diplomática de la política del buen vecino, que llevada a cabo por Franklin D. Roosevelt, la Segunda Guerra Mundial era un hecho. Europa caía ante el nazismo y varios países de esta parte del globo tenía una postura filo-alemana. Además, Europa ya no era un mercado atractivo y al estar regida por una economía de guerra, se necesitaban mejorar las relaciones para conseguir nuevos aliados y a su vez expandir la industria cultural a través de las celebridades del momento. Al principio, Disney se negó a hacer el viaje, pero desde el gobierno lo habilitaron a realizar películas basadas en las costumbres y folclores de la región. Allí nace el interés por Molina Campos, de quien ya tenía sobradas referencias. Allí, en Moreno, en el Rancho de los Estribos, sin Molina Campos, Walt Disney comía asado, tomó mate y se animó a amagar alguna chacarrera, tal como reflejó sucesos argentinos. La carta para convencer a Molina Campos era sencilla. Lo invitaba a sus estudios para realizar películas sobre un gaucho argentino, film en lo que el artista argentino sería el asesor estrella. En 1942, finalmente los dos artistas estrecharían un lazo de intercambio. Molina Campos firmó un contrato por tres películas. La promesa hecha de Elvirita se convertiría en una realidad. Sería el principal asesor del equipo de dibujantes norteamericanos. La idea era que el argentino fuese quien aportaría la estética gauchesca, tanto en la vestimenta de los personajes como en los paisajes. No había nadie en el mundo con mayor capacidad para hacerlo. Cuando llegó a Estados Unidos, la primera cinta ya estaba bastante avanzada. Se sentó en una pequeña sala de proyección de los estudios, papel en mano para marcar los pros y los contras de la película. La mayoría fueron contras. Molina Campos abandonó la sala lívido, desencajado y fue directo hasta el despacho de Disney. Había demasiadas inactitudes, demasiadas entre comillas licencias, que hacían que el gaucho Goofy, por ejemplo, tuviese un atuendo que mixturaba la esencia gauchesca con un poco de toque mexicano y hasta con los cowboy del país del norte. Molina Campos intentó convencer a Disney del error, pero no encontró respuesta, o más bien, le hicieron entender que su aporte ya no era tan necesario. Se había decidido que la mejor manera de representar la cultura sudamericana era a través de los ojos de Estados Unidos, ya que era crucial reflejar el folclore regional desde una perspectiva más figurativa, sino ofrecer al público norteamericano una visión que pudiera sentir como más propia. Y, en este cambio de 180 grados, había una razón política. Si bien la guerra no había llegado a su fin aún, el triunfo aliado era cada vez más palpable y Argentina, por ejemplo, había elegido ser neutral, por lo que no era necesario seguir intentando generar lazos. Tras varios intentos fallidos por lograr una representación más fiel del gaucho, renunció. Así, el proyecto, que incluía tres películas, se acotó a solo dos. Saludos Amigos, que fue estrenada en 1942, que recibió tres nominaciones de los premios Oscar y Los Tres Caballeros, en 1944. Una serie de cortos que incluyó The Flishing Donkey, o El Gauchito Volador, según su traducción para Latinoamérica. Dicho film se encuentra en Disney Plus, por si alguien lo quiere ver. Finalmente, poco quedó de la visión de Molina Campos en las películas, apenas algunos detalles y paisajes. Muy poco, aunque sí pudo incluir una de sus clásicas ilustraciones de almanaque en el film Los Tres Caballeros. Así, lo que había comenzado como una gran ensoñación entre el padre de los dibujos más famosos del mundo, que pedía asistencia al hombre que reinventó la estética gauchesca, sin embargo, terminó tan bruscamente como se inició, pero, a fin de cuentas, hay cuestiones que traspasan el papel, la vocación y el deseo de hacer grandes películas, intereses que suelen dar la última pincelada. Espero que les haya gustado el video. Nos veremos pronto con otro video de curiosidades. Los espero.